¿Cómo proteger a mi familia ante la caída inminente de todos los mercados en el cuarto trimestre del 2020? De esto se trata esta presentación que les estoy haciendo desde San José de Costa Rica, al ser el 29 de septiembre de 2020. Comencemos. Soy Rafa Vilagut. A la derecha está parte de mis memorias o de mi trayectoria como World Traveller desde 1962 hasta minero del Bitcoin Vault en el 2020. Tengo 20 años de experiencia de negocio por Internet. Soy venezolano, costarricense y español. Se espera una tormenta en el cuarto trimestre del 2020. Sí, yo creo que la tormenta más grande todavía no ha llegado. Veamos de qué se trata. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad Minería del Bitcoin Vault y estamos presentes en las redes sociales, académicas y profesionales y también en el podcast de tu preferencia. Los últimos episodios han sido el número 65, el 28 de septiembre, Incertidumbre en el Mundo. El día de hoy, caída de los mercados. Y dentro de dos o tres días viene el weekly report Life Goes On. La vida continúa. Posiblemente el 2 de octubre del 2020. ¿Cómo proteger a mi familia? El contenido que estaremos revisando es el siguiente. Se introduce la crisis sistémica de múltiples dimensiones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se actualiza el estudio al día del hoy con la pandemia sanitaria. Se buscan y encuentran soluciones Bitcoin y Bitcoin Vault. Se comparan estos criptoactivos. Se presentan algunas opciones para paliar la crisis y salir adelante de la mano de Ciudad Minera y el movimiento La Segunda La crisis del crecimiento global basado en finanzas refleja el agotamiento del actual modelo de acumulación, caracterizado por tasas de crecimiento bajas y decrecientes cuotas laborables. Un sistema que se ha mantenido por un consumismo excesivo mediante el aumento del endeudamiento, de las desigualdades y de la exclusión social y el agotamiento acelerado de los recursos naturales. Desde finales del siglo XX se puede encontrar una crisis sistémica multidimensional que hoy se manifiesta más allá de la crisis económica en términos de crisis humana, ecológica y sociopolítica. ¿Es la crisis actual que comenzó en 2008, que se mantiene desde entonces y que ha destruido millones de empleos en todo el mundo? ¿Sólo una recesión excepcional en los altibajos comunes del ciclo económico? ¿O es algo más? ¿Cuáles son las conexiones entre la crisis económica y otros trastornos sociopolíticos y ecológicos que hemos estado experimentando en las últimas décadas? ¿Son nuestras respuestas a la crisis económica las correctas? En un estudio, Emma Cairo Céspedes de la Universidad de Barcelona y David Castells Quintana de la Universidad Abierta de Barcelona discuten la naturaleza de la crisis actual desde una perspectiva multidisciplinar. Argumentan que estamos viviendo una crisis sistémica de múltiples dimensiones, a saber, una crisis económica, una humana, una ecológica y una sociopolítica que se reflejan en desafíos globales de magnitud y alcance sin precedentes y enraizados en la propia dinámica del sistema económico capitalista. Los autores del estudio analizan las principales dinámicas detrás del proceso de acumulación de capital y crecimiento económico para revelar cómo las contradicciones internas, sociales y naturales del sistema capitalista que han estado en vigor desde finales de 1970, no solo han conducido a crisis recurrentes, sino también nos han llevado a un punto de inestabilidad sistémica global. El análisis de los indicadores globales sugiere una evolución paralela e interconectada de varias difusiones sistémicas, por lo menos desde los inicios de la década de los ochenta. Estas difusiones sistémicas se expresan hoy en términos de desarrollo desigual, acelerada degradación ecológica y gran malestar social. El estudio analiza los fracasos de las respuestas actuales a la crisis que no toman en cuenta su carácter sistémico. Los investigadores defienden alternativas políticas que tengan una perspectiva mucho más amplia e integrada, considerando no solo dinámicas económicas, sino también el manejo sostenible de los recursos humanos. Sociopolíticos y las interconexiones entre estos. Bueno, el primer gráfico que les traigo es el índice Wiltshire 5000, el cual es ampliamente aceptado como el punto de referencia definitivo para el mercado de valores de los Estados Unidos de Norteamérica. Y está destinado a medir la capitalización del mercado total en la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa con sede en los Estados Unidos. Bueno, ha llegado a un máximo de todos los tiempos como lo vemos aquí en la gráfica. Otro aspecto, las viviendas son inaccesibles para la clase media. El real estate, los bienes raíces están en niveles históricos máximos en los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Una experta de las Naciones Unidas en derechos humanos señaló que millones de personas sin hogar o con una habitación precaria carecen de una instancia donde reclamar su derecho a una vivienda digna, ya que los Estados han fallado al asegurarles el goce de esa garantía fundamental. Esto se publicó el 4 de marzo de 2019 con el título La crisis global de vivienda tiene origen en la falta de acceso a la justicia. Imagínense, si esto fue en marzo del 2019, que fue antes del coronavirus, ¿cómo será la situación de precaria hoy en día? Otro aspecto, lo que está pasando en el mundo en estos momentos, en el cuarto trimestre del 2020 y posiblemente en los próximos años. Desempleo con énfasis en los jóvenes. El sistema de pensiones no es viable. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Se imprime dinero fiat descontroladamente. Posiblemente nos espera una inflación y devaluación. Una crisis sistémica. El desempleo juvenil es alarmante en América Latina. Un estudio del 28 de enero del 2020. Antes del coronavirus, imaginen ahora. La tasa de desocupación regional entre los jóvenes fue casi el 20% en el tercer trimestre del 2019. Lo que implica que uno de cada cinco jóvenes en la fuerza laboral no puede conseguir empleo. Este es el nivel más alto registrado de la tasa de la última década. La frustración juvenil tiene su reflejo en las protestas, aseguran los especialistas del mercado laboral. Repito el título. Noticias ONU. El desempleo juvenil es alarmante en América Latina. Un economista que sigo por internet en su episodio de hoy nos estaba hablando sobre el Estado emprendedor. Realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación. Los Estados han fracasado en proporcionar calidad de vida y en innovar y emprender. Una posible solución o al menos la que yo he encontrado en todos estos años, 20 años que he estado navegando la internet. El Bitcoin y el Bitcoin Bolt. Mining City, Mining Best son negocios anti-coronavirus a prueba de recesión. Una primera aproximación de este fenómeno está bien relatada en el libro de Satoshi de Blockchain España, Bitcoin Iberoamérica. De 353 páginas al que le guste leer lo pueden descargar gratis. Buscan en Google el libro de Satoshi. Para los que son más prácticos y disponen de menos tiempo, busquen en Google Video Recomendado Playground que es Blockchain. Y en cinco minutitos de forma magistral le va a explicar la Blockchain que es la tecnología que soporta el ecosistema cripto. De acuerdo a Federico Sangoy, un estudiante de la Universidad de Buenos Aires, Bitcoin una revolución monetaria. A inicios del siglo XXI, mientras la sociedad capitalista atravesaba por la mayor crisis financiera de la historia, cuyo impacto sacudió fuertemente las bases del mismo y puso en tela de juicio a su entera funcionalidad, aparece una nueva tecnología revolucionaria. El Bitcoin no es un mero cambio de modalidad como podría ser una tarjeta de débito o crédito u otros softwares que operan en sustitución de billetes y monedas. Es un cambio de modalidad, una nueva moneda independiente de las demás, que existe solo virtualmente y no es creada ni controlada por ningún ente público. El protocolo Bitcoin es un cambio de paradigma y desde su reciente creación ha ido cobrando impulso, lo que en un inicio era tema de entusiasmas, entusiastas en la criptografía, con el tiempo y gracias a la tecnología que permitieron su creación, se fue difundiendo a través del globo. Pero, ¿Por qué no se utiliza el Bitcoin? En Estados Unidos casi todo el mundo lo conoce, pero pocas son las personas que lo utilizan relativamente. En una encuesta reciente, a inversionistas realizadas por una institución financiera, casi la mitad dijo que la falta de fundamentos les impide participar. Es decir, hay un problema en el entendimiento de cómo fijar un valor a Bitcoin. En estos días estoy participando con la gente de Coindesk, seminarios en línea, para poder estudiar este fenómeno del Bitcoin y sobre todo cómo fijar un valor a Bitcoin. Estas charlas las está dando el señor Galen Moore, Senior Research Analyst de Coindesk y entre otros de Glassnode, Rafael Schultz-Craft. Que por cierto, hoy es el día de San Rafael. Muchos saludos y felicidades a todos los Rafaeles y Rafaelas. Y yo muy orgulloso de mi nombre. En este preciso día, el Bitcoin cumple 11 meses y 23 días de nacido, su bloque Génesis. Cuando conocí esta moneda en su lanzamiento en el Hotel Barceló San José, el 8 de febrero de 2020 en Costa Rica, el CEO de Mining City, Ciudad Minera, comenzó diciendo que el mayor énfasis era la seguridad. Eso capturó mi atención a toda la charla que dieron diferentes expertos que vinieron desde España, desde México, desde Guatemala, de toda Latinoamérica, desde Polonia hasta Costa Rica, para contarnos sobre el Bitcoin Ball, cuando todavía se podían hacer eventos públicos. Recientemente, el Bitcoin Ball ya se puede conseguir en la plataforma Medium. Lo que aplica a Bitcoin, aplica también para el Bitcoin Ball. Veamos lo que dice Yahoo Finance, Bitcoin Ball, un paraíso seguro. En una publicación del 27 de enero del 2020 de Londres, Yahoo Finance dijo, Bitcoin Ball se inspiró directamente en el documento técnico original de Bitcoin. Satoshi Nakamoto creó su obra maestra como una forma de oro digital, no efectivo digital. Su objetivo principal, su objetivo principal, no era realizar pagos, sino almacenar valor. Esto es básico que las personas la entiendan, que el Bitcoin y el Bitcoin Ball son proyectos para almacenar valor. Y qué es el valor? Pues es el intercambio que hacemos por el tiempo nuestro para agregarle valor a una empresa, a un cliente, a un proyecto. Entonces, todo ese esfuerzo que hacemos, el tiempo es un recurso, el más valioso de todos, nos lo remuneran en dinero. Y cómo hacemos para resguardar el valor del dinero? Pues una forma de conseguirlo sería a través del Bitcoin y del Bitcoin Ball. También a través del oro, de manera que Bitcoin, Bitcoin Ball y el oro no compiten entre sí, se complementan. Similitudes y diferencias entre el Bitcoin y el Bitcoin Ball. Como el oro, Bitcoin y Bitcoin Ball están diseñados para proteger activos en tiempos de crisis. Ambos van a tener en circulación un millón de monedas, cuando estén completamente minadas. Así que como el oro, son escasos. Ambos se explotan o se minan desde ordenadores a SIC. El protocolo Proof of Work, prueba de trabajo. La red otorga velocidad, integridad y seguridad al sistema. Bitcoin Ball, mayor o igual que Bitcoin. Según Gregory Rowowski, el CIO de Mining City, que quienes están viendo en el canal de YouTube, Raldiv, es este señor de barba y de gafas con corbata. Muchos expertos están pronosticando altos precios, tanto para el Bitcoin como para el Bitcoin Ball. El precio del Bitcoin Ball, lo estoy mostrando en una gráfica de Coin Metrics, desde noviembre del 2019 hasta septiembre del 2020, con las fluctuaciones y volatilidad que caracterizan las criptomonedas. El precio era de cero en el 2009. En este periodo de noviembre del 2019 a septiembre de un año, ha estado oscilando entre los 5 mil dólares y los 12 mil dólares. Sin embargo, hay alguna gente que espera que en algún momento pueda llegar a valer un millón de dólares. Un Bitcoin se divide entre 100 millones de satoshis. O sea que 21 millones de monedas con 100 millones de satoshis cada moneda, podrían servir para que sea utilizado por toda la humanidad. En esta gráfica de Coin Metrics está el Hash Rate del Bitcoin del último año, en una escala desde 80 hasta los 160 exohash por segundo. Tanto el Bitcoin como el Bitcoin Ball utilizan el mismo algoritmo SHA-256. Un dato muy interesante y que va a sorprender a mucha gente que no ha escuchado del Bitcoin Ball es que en el año 2023 el Bitcoin Ball podría alcanzar al Bitcoin. ¿En qué podría alcanzar al Bitcoin? En su Hash Rate y en su precio. Veamos el Hash Rate desde el 27 de mayo al 17 de agosto del Bitcoin Ball. Pasó prácticamente de 4 exohash a 14 exohash. Imagínense, ningún otro proyecto ha tenido este comportamiento. Al Bitcoin le tomó años en poder llegar a un exohash. Y después en llegar a 4 exohash. El Bitcoin Ball, que como vimos, nació el 7 de octubre del 2019. Se montó rápidamente en 1, en 2, en 3, en 4. Y desde el 27 de mayo siguió subiendo hasta el 17 de agosto a lo que ha sido el valor más alto según su explorador. Ningún otro proyecto ha tenido este comportamiento. Como consecuencia del valor y del respaldo de la red, el precio el 7 de agosto alcanzó un máximo histórico de 491.30 dólares según la plataforma CoinMarketCap. Lo pueden verificar. Entonces, una moneda que haya subido su Hash Rate de forma tan violenta y de que a la par del Hash Rate haya subido su cotización desde cero hasta 491.30 dólares en escasos 8 meses es realmente un hito y un récord en un ecosistema de 5.000 o 6.000 criptomonedas. Al día de hoy les estoy mostrando cuáles son los exchanges del Bitcoin Ball. Faltó la V y lógicamente aparece el precio del día de hoy puntual que está alrededor de 100 dólares el momento que capturé la pantalla. Entre los intercambios en los cuales se puede comprar y vender el Bitcoin Ball está Coinil, Liquid, MXC, Hotbit, WBF, que es World Chain Forum, BKEK, CoinBn, LBank, Bbox, Bitmark, Probit Exchange y según el señor Eyal Abramovich, que le voy a mostrar una foto más adelante, vienen 10 intercambios más en el cuarto trimestre del 2020. Bueno, en esta lámina migración masiva a criptoeconomía, Bitcoin y Bitcoin Ball voy a reflejar algunos argumentos en los cuales me baso para esa premisa. Los bancos en los Estados Unidos han sido autorizados para custodiar criptomonedas. Más de 100 millones de usuarios de Bitcoins según un estudio de la Universidad de Cambridge. Más de 300.000 usuarios institucionales según el último reporte de Glassnode semana 39 del 2020. Las bolsas han diseñado mercados de futuro para las criptomonedas. Entre ellas el Bitcoin y el ETH. Como la Internet, el email es cuestión de tiempo para que masivamente las criptomonedas sean utilizadas por todo el mundo. Hay más de 10.000 cajeros de Bitcoin en todo el mundo. En España, en agosto del 2020, se estrenó el primer cajero de Bitcoin, Bolt. Ciudad Minera reportó un millón de usuarios en la minería del Bitcoin, Bolt. Se han vendido aproximadamente 2 billones en planes de minería, lo que equivale a 20 millones de terahash por segundo, que aseguran velocidad y seguridad de la red Bitcoin, Bolt. Segunda después del Bitcoin que gira alrededor de 150 exohash por segundo. Disponible es el libro digital Hit Hub de Bitcoin a Bitcoin, Bolt. 12 años de criptomonedas experimentales. Escrito en el mes de mayo por este servidor. Si no tienes los medios para comprarlo en Amazon, con muchísimo gusto, me envías un mensajito y te lo envío de cortesía. Mi teléfono en Costa Rica es el 506-610-8665. Y mi correo es rafaelvilagut.com Ventajas del Bitcoin Bolt que es del 2019 sobre el Bitcoin 2009. Ya los años nos están dando una clave. Sería como comparar un teléfono del año 2009 con un teléfono inteligente del 2019. El Bitcoin Bolt tiene mejores recompensas para los mineros, es más veloz para los usuarios y es más seguro para todas las partes. Incluidos los usuarios y los mineros. Tanto el Bitcoin como el Bitcoin Bolt tienen reglas claras. Tienen definido el calendario de halving. La reducción para el Bitcoin Bolt es cada seis meses. Mientras que el halving para el Bitcoin es cada cuatro años. Mi testimonio a través de los planes de minería de Ciudad Minera de 1100 días. Ahí hay un error que dice 100 días. Son 1100 días. En 77 días recuperé lo que puse para comprar los dos primeros robots. Y en cinco meses multipliqué por seis. Esto es increíble. Cuando escribí mi libro no me imaginé que los primeros meses iban a tener tan alta rentabilidad. Pero están en el back office día por día las comisiones que he comprado y según el análisis en cinco meses hice un por seis. No solamente lo hice yo, sino todos los que estuvieron minando desde el mes de febrero. Por lo tanto, yo ya no pago comisiones en los bancos. Casi no utilizo los bancos. Y se estarán preguntando lo que están oyendo por primera vez. ¿Qué es la minería de Bitcoin o de Bitcoin Bolt? Bueno, Bitcoin es una moneda electrónica cuyo objetivo es capturar algunas de las características peer-to-peer del efectivo físico mediante evitar intermediarios financieros de terceros al realizar transacciones electrónicas. Bitcoin usa un peer-to-peer red de nodos para generar, procesar y distribuir las transacciones. Los mineros son nodos con un rol muy específico. Actualizar el libro mayor público al empaquetar nuevas transacciones en un bloque de transacciones. Los mineros compiten para actualizar al público libro mayor tratando de construir su propia propuesta de bloque. Este proceso evita la inclusión de transacciones válidas en conflicto en el libro mayor público mediante un proceso competitivo cuasi aleatorio, evitando así un sistema financiero centralizado de terceros intermediario para resolver esos conflictos. La competencia minera implica el uso de recursos de procesamiento altamente intensivo para resolver un rompecabezas o puzle matemático. El primer minero que lo resuelve disemina el nuevo bloque en la red. Cada nodo de validación verificará de forma independiente la corrección. En palabras sencillas, el minero es quien hace que el sistema funcione. Es el responsable de que el dinero llegue de A a B. Para quienes están viendo la presentación, aquí están los planes de minería, que son el primario de 3 Tera Hash a 300 dólares y que tiene 0.5 puntos binarios. Le sigue el estándar de 6 Tera Hash a 600 dólares con un punto binario. Luego viene el bronce de 12 Tera Hash o 1.200 dólares y 2 puntos binarios. Posteriormente el plata de 24 Tera Hash de 2.400 dólares y 4 puntos binarios. El gold de 42 Tera Hash y 4.200 dólares y 7 puntos binarios. Y el platino de 138 tera hash y 12.600 dólares por 21 puntos binarios. Seguro que se están preguntando qué es eso de los puntos binarios. Pues es la manera que tiene la compañía de medir la fidelidad de los clientes para que cuando abran nuevos planes puedan cobrar diferentes tipos de comisiones. Es decir que la compañía nos recompensa a partir de la segunda cuenta que abramos. Ya sea propia o sea de otra persona que la abrió por recomendación nuestra. Para minar 1100 días continuos y tener un ingreso pasivo 3 años. Todos los días se minan bitcoins y todos los días se cobran recompensas por 1100 días. La recomendación para comprar comisiones puede ser realizada vía Zoom o vía Internet. Recuerden que yo tengo 20 años estudiando lo que son los negocios por Internet. Y realmente en el 2020 este negocio me consiguió a mí. La propuesta de valor me impresionó. De manera que por la experiencia les puedo decir que esta puede ser otra fuente de ingresos adicionales a la minería. La recomendación de minería a otras personas que se hayan quedado sin trabajo o que hayan reducido sus ingresos o que quieren diversificar o que quieren comenzar una nueva profesión. Claro, no es para todo el mundo. Solamente es para personas visionarias. Así como el bitcoin no fue para todos en el 2009 y el bitcoin ball no es tampoco para todos en el 2020. Es para valientes y visionarios manos fuertes que puedan acostumbrarse a que un mercado volátil que en un momento dado de un segundo para otro puede cambiar un 50, un 60, un 70, un 80% en un segundo o en un día. De manera que si vas a incursionar te recomiendo asesorarte por expertos del bitcoin ball. Aquí es donde entramos los líderes del movimiento. La segunda oportunidad minería del bitcoin y del bitcoin ball. A mirar hacia adelante que para atrás ya dolió bastante. Esto lo tomé de un facebook que vi en estos días. Los líderes de la segunda oportunidad sin ningún orden en específico en Chile la máster Morelba Ríos. En Paraguay, el inmigrante catalán Juanjo Silvestre. En Colombia, Juan Mejías, empresario. En Venezuela, el piloto privado Alexis Valladares. En Centroamérica, Elton Contreras. En España, el ingeniero Enrique Rendón. Y en el resto del mundo, este servidor, máster Rafael Vilagud, fundador del movimiento La Segunda Oportunidad. Es solo para emprendedores y visionarios. O para iniciar una nueva carrera de Networker Profesionales. Donde nos puedes conseguir en todas las redes sociales, profesionales y académicas. También el contacto al 506-611-8665. Oficina de Economía Digital de Costa Rica. Nos especializamos en educación y en planes de mintería que tengan una excelente rentabilidad. La herramienta o el instrumento que hemos diseñado, que es exclusivo de nuestro grupo, es el análisis de necesidades de Bitcoin, que es personal, confidencial, de cortesía y profesional. Solicite hoy mismo su análisis de necesidades de Bitcoins, ANB. Es mejor ocuparse en lugar de preocuparse. Tu gobierno no va a rescatarte, solo va a cobrar más impuestos o algo peor, como viven los habitantes de Venezuela, del Líbano, de Yemen y de muchos países en el mundo que tienen graves problemas. Cada persona, clase media, es responsable de sus decisiones y de sus resultados sin esperar ayudas de nadie. Puedes adaptarte a la nueva realidad o puedes seguir empeorando, como la crisis sistémica global con la cual comencé esta charla. Te presentamos las siguientes alternativas. Comprar Bitcoin, Bolt y Bitcoin. Minar y acumular Bitcoin, Bolt o Bitcoin. Y vender TeraHash de Ciudad Minera para que otras personas puedan beneficiarse de la minería del Bitcoin y del Bitcoin Bolt. ¿Cuál de esas tres alternativas le gusta más? Si quiere, no son excluyentes. Pueden ser todas. Hay una solución para las necesidades de cada familia y lo que nos va a decir cuál es la solución es el análisis de necesidades de Bitcoins. A quienes están viendo en el YouTube, este es el señor Eyal Abramovich, originario de Israel y actualmente en Varsovia, Polonia. Es un inventor, un empresario y es el CEO de MindBest. Los recursos para nuestros clientes, familiares, amigos y relacionados hispanoamericanos en todo el mundo. Bitcoin Bolt, MinBest, MinBest, Mining City, Movimiento la Segunda Oportunidad y Max Outing. Bueno, esta es una gráfica del Bitcoin Bolt, el precio de los meses desde diciembre hasta septiembre del 2020. Bitcoin Bolt es una moneda real con correcciones. En la gráfica vemos que había únicamente una tendencia ascendente hasta el 2 de agosto, que fue la primera vela grande a la baja. Era imposible que se mantuviera una tendencia ascendente, como fue imposible en el Bitcoin, que el precio subiera y tuvo su primera caída en el 2013. Del 2009 hasta el 2013, el precio del Bitcoin Bolt fue subiendo y después se cayó. Como el Bitcoin Bolt va tan rápido, tuvo una tendencia ascendente desde diciembre hasta el 2 de agosto del 2020 y ahí se cayó. Entonces, esto es algo completamente normal de una moneda real, la cual tiene correcciones, pero según los fundamentos, según las predicciones, según las hipótesis que se han venido cumpliendo y según la potencia de minería, que fue subiendo y vimos que llegó a un máximo de 13 exohash por segundo, según las predicciones más positivas, podría llegar a 40 exohash en el mes de diciembre. Esto que equivaldría a decir que el valor del Bitcoin Bolt debería estar alrededor de 4 mil dólares. Pero una cosa es el valor y otra cosa es el precio. El precio no depende de los fundamentos solamente, sino que el precio depende del aspecto psicológico del mercado y del análisis técnico también. De esta manera, estamos llegando al final de la presentación de un millón de usuarios y visionarios de Mining City. Nuevos pools pronto se incorporarán a la minería del Bitcoin Bolt, cuando cumplan el estándar de descentralización de la Digital Mining Organization. Nos contó el señor Eyal Abramovich que ya están negociando y que ya hay un pool que posiblemente comience con un 5% de la minería global del Bitcoin Bolt. Esta presentación ha sido con carácter educativo y académico, no representa ni ningún consejo financiero. Pero todos los líderes del movimiento La Segunda Oportunidad Minería del Bitcoin Bolt, a través de un análisis de necesidades de Bitcoin, podrían orientarlo de acuerdo a sus necesidades, cuál es la forma en la que podría ayudarse, ayudar a su familia en esta tormenta que seguramente viviremos en el cuarto trimestre del 2020. Bueno, esto era todo lo que quería decirles y compartirles en el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y muy agradecidos por los nuevos seguidores en todos los canales. Chao, chao.